A poco así me consideras la manche, pero bueno, voy a poner un temita para dar la cordial bienvenida a mi amigo de sonido, Mr. Acústico, el señor de la elegancia allá en la capital, desde la capital de altura, Metepec, México, dice así. Guahuancó, Apache, cómo no. Guahuancó, Apache, cómo no. Guahuancó, Apache, cómo no. Guahuancó, Apache, cómo no. Apenas ha llegado el gate. Ahora, para mi amigo Mr. Acoustic, hoy desde la capital de altura, mi señor Eva. Oh, la, oh, la, oh, la, la. Oh, la, oh, la, oh, la, oh, la, oh, la. Así cantando tus señores, por la mañana. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Así cantando, mis señores Por la ventana Yo le canto esta canción Para mi amigo Isidro, Isidro Para Polinar Segura y su sonido sonero ¡Ahí va! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ah! Bueno, pues hasta ahí con el temita para esta mañana Pues ahí teníamos un ratito Que no le poníamos a mi Gran amigo Porque quiero que sepan que es un gran amigo